¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro súper súper contento porque vamos a platicar acerca de 10 fragancias que fueron amor a primer olfato. Muchas veces pasa, ya que estás metido aquí en todo el tema de los perfumes, ya que estás metido en la adicción, que compras perfumes a ciegas, es decir, no vas a la tienda, los pruebas o simplemente a la tienda los pruebas y dices ¡Wow! Este perfume me encantó, me lo llevo, entonces fue amor a primer olfato. Hay veces que tú compras un perfume y dices, ok, me gusta, es como de mi estilo, está bien, pero lo empiezas a usar, a usar, a usar y dices, ok, este perfume ya me gustó mucho más, es decir, va creciendo en ti la fragancia, pero hay fragancias que desde la primera vez que las pruebas dices, ok, aquí hay algo diferente, aquí hay algo muy bueno. Entonces, vamos a platicar acerca de 10 fragancias que justamente tuvieron ese factor en mí, ese factor sorpresa, ese factor de este perfume se tiene que venir conmigo sí o sí. Entonces, vamos a empezar justamente con una fragancia en la casa de Versace, no se platica mucho acerca de ella y te puedo decir, es básicamente de las mejores. Si tú estás buscando una fragancia perfecta para el calor, un perfume que sea ligero, bastante llevadero, dale una checada a Versace of Fresh. Esta fragancia huele simplemente delicioso, imagínate Light Blue, el de mujer, no te me asustes, sabes que muchas personas usan el Light Blue de mujer siendo hombres, pero en este caso es un Light Blue de mujer, haz de cuenta, más frutal, más acuático, más llevadero. Si no lo quieres relacionar con Light Blue de mujer, relácionalo, perdón, con Montblanc Starwalker, pero un Montblanc Starwalker más cítrico, más natural, más frutal, mucho más acuático, mucho más llevadero, y esta es una fragancia completamente lisa. Entonces, un perfume perfecto para esta época más de calor. Y aquí nos vamos con una fragancia sumamente única, que yo no entendía el porqué del nombre, y ahorita te voy a contar por qué, pero su nombre es Adam and Eve's Dress. Aquí lo que puedes ver es que se enfoca un poco a Dan y Eva, a la vestimenta de Dan y Eva, pero ahí es cuando te pones a pensar, y de hecho quiero que te fijes muy bien en la botella, en qué forma tiene una hoja, y dices, ok, ¿cuál era la vestimenta de Dan y Eva? O sea, al final de cuentas, en teoría, según yo, no destacaban por uso de ropa, obviamente. Y ahí fue cuando dije, ok, hoja, hoja de higo, ok, va por ahí. Porque yo decía, es que no entiendo por qué el perfume siendo de higo no es de manzana, como lo que cuenta todo eso, ya metiéndote un poco más cosas bíblicas, todo eso, creo que va un tema más sobre el higo, bla, 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 pero lo importante es la hoja. Que al final de cuentas era la vestimenta con la que se representaba a Dan y Eva. Entonces, un perfume que si te gusta el higo, señores, señores, tienes que probar esta fragancia. ¿Por qué? Porque es una experiencia diferente. Vas a encontrar toda la hoja de higo muy bien representada, pero poco a poco te va a transicionar hacia la fruta, acompañado del tema un poco más amaderado. Entonces, básicamente tienes todo el árbol, toda la higuera, y la verdad es que es una experiencia deliciosa. Entonces, este perfume de Lorenzo es una tremenda, pero tremenda delicia, porque representa perfectamente bien lo que es el higo. Entonces, este de Adam and Eve's Rest está súper, súper interesante. De aquí nos vamos con una fragancia que toda la línea es buenísima, pero la Eau de Toilet, te tengo que decir que tiene esa magia. Es la introducción a esta línea y es Guerlain L'Homme Ideal Eau de Toilet. Esta es una fragancia que, te tengo que contar, es completamente deliciosa, porque sí, aunque se enfoca mucho en esta almendra dulce, en esta almendra vainilla, un poquito cítrica, en este caso, en ese hielo de Toilet, es una fragancia sumamente fácil de llevar y sobre todo diferente. ¿Por qué? Cuando todo el mundo va con Dylan Blue, con Sauvage, con estas fragancias azules, y llegas con esta fragancia, es como de, ay caray, que traes puesto, porque huele muy bien. Entonces, sería como tu fragancia más uso diario, pero un aroma un poco más sexy, un poco más único, y sin duda alguna, toda la línea destaca por esto. Entonces, L'Homme Ideal de Guerlain, una tremenda fragancia. De aquí nos vamos con una fragancia que, si a ti te gusta el café, tienes que probar este perfume. ¿Por qué? Porque es un café, te puedo decir, abordado de una manera distinta. Normalmente quieres ver como perfumes de café súper realista, que, oye, huele esa taza de café. No, aquí está arreglado con un tema un poco más caramelo, un poco más vainilla. Entonces, se siente un perfume denso, se siente un perfume espeso, y yo te diría, cuidado con las atomizaciones. Este perfume es de Teodoros Calotinis, y es Coffee Addict. Una fragancia que, no te me asustes, tiene hasta nombre raro, un nombre desconocido, pero es una fragancia que, por esta, si no me equivoco, son 50 mililitros, ronda alrededor de los 75 dólares. Entonces, es bastante accesible. Es una fragancia que, como te digo, representa perfectamente bien un tema de café, combinado con caramelo, este caramelo tostado. Entonces, es un perfume completamente delicioso, que si te gusta el café, si te gusta lo dulce, esta fragancia te puede gustar. Pero, ojo, te digo, cuidado con las atomizaciones, porque si te atomizas de más, sí puede ser un poquito atosigante la fragancia. De aquí nos vamos con una fragancia que se va hacia el lado frutal. Un perfume que, yo la primera vez que probé este tipo de ADN, perdón, dije, wow, es una fragancia que huele demasiado bien. Y esta es Amber Oud Gold Edition de Alhara Main. Esta fragancia se ha hecho bastante popular. Por ahí hay otras de Alhara Main que también se han hecho populares. Pero esta fragancia en específico me gusta. ¿Por qué? Porque destaca en este tema frutal. Ya te he contado que esta se compara mucho con Burara King, porque ambas, se puede decir, emulan el aroma de herba pura. Pero esta fragancia lo que me gustó es que destaca un poquito más el tema frutal en vez de en la vainilla. Entonces, eso le da un tema un poquito más fresco, un poquito más llevadero, más fácil de portar a mi gusto que Burara King y conservando esa misma potencia. Entonces, un perfume sumamente delicioso y te gusta este tema más unisex, este tema cóctel de frutas. Dale un ojo a esta fragancia porque de verdad huele muy, muy bien. De aquí, señoras y señores, un perfume que justamente te acabo de subir reseña, una fragancia completamente deliciosa, lanzamiento 2023. Señores y señores, este perfume es Invictus Victory en la versión Elixir. Este perfume, aparte de que la botella me encanta con este degradado como de negro azul, este es un perfume que yo no esperaba mucho. De hecho, yo esperaba que fuera un Invictus Victory un poquito más oscuro hasta cierto punto, pero no. Es una fragancia que, en pocas palabras, te lo describiría. Junta Le Bole Parfum, junta One Million Elixir y junta un fondo de Invictus Victory y tienes esta fragancia. Un perfume completamente delicioso, te tiene que gustar lo dulce sí o sí. Vas a encontrar destellos de incienso, destellos de madera, destellos, muchos destellos de ámbar, te podría decir. Entonces, puedes esperar una fragancia bastante dulce y profunda. Muy buen desempeño, como la mayoría de Paco Rabanne, entonces, de verdad, está bastante. De aquí nos vamos con una fragancia que te cuento, que supongo que recuerdas que hace tiempo tuvimos en Noir un programa en el Museo del Perfume. Justamente ahí cada quien llevaba sus fragancias y ese día Isra, por ejemplo, llevaba puesto Neroli Negro, pasaba y dominaba el lugar, te podría decir. Y por ahí llegó justamente Eduardo, Eduardo M. St. Journey. Llevaba puesto una fragancia y le dije, oye, hueles muy bien. Y se lo dije así, en serio, no fue como de por quedar bien, sino, oye, hueles muy bien, ¿qué perfume traes? Me dijo, Mike, qué bueno que me preguntas porque justamente estoy estrenando esta fragancia, es nueva y se llama Encelade. Este es un perfume que, yo recuerdo que cuando lo olí, dije, ok, huele bastante bien. Lo compré a ciegas, bueno, a ciegas, lo había probado con Eduardo y dije, a ver si no la cajeté y estoy pidiendo algo que de verdad no valía la pena. Cuando me llegó, lo empecé a usar y te digo, wow, esta fue mi última adquisición y me trae vuelto loco. Es un perfume que está muy loca también en su idea. ¿Por qué? Porque básicamente te lleva a otro planeta y te intenta representar una selva, una jungla, perdón, una jungla en ese planeta y al lado de esa jungla hay un volcán. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar? Matices verdes, matices, te puedo decir, vegetales, acompañados de este tema más terroso, este tema más incienso, este tema volcánico. Entonces, un perfume muy peculiar que te voy a hacer sincero, no va a ser gusto de todos, pero de verdad las prestaciones que tienen, la potencia, la duración y las reacciones que he tenido con esta fragancia han sido muy buenas. Entonces, tanto esta de Encelade como Ganymade son unas fragancias sumamente deliciosas de las cuales ya te estaré platicando próximamente en sus reseñas. De aquí nos vamos justo con el patito feo de los Acqua di Gio, una fragancia que se le echa mucho para atrás, dicen, no, es que se parece a Invictus, que no sé qué. Puedo entender el porqué, pero a mi gusto va hacia algo más. Entonces, esta es Acqua di Gio en la versión Absolute, la que tiene líquido como cafecito, junto con una tapa que me parece ser como de madera. Un minuto. Listo. Que me parece ser como de madera. Entonces, esta fragancia te quiero contar que justo, en lugar de describirtela como Acqua di Gio combinado con Invictus, yo te la describiría tal vez como un Acqua di Gio infusionado en maderas. Entonces, esto lo que le va a dar es conservando este tema fresco, este tema acuático, infusionalo en maderas y vas a notar ese tema un poquito más masculino, ese tema tal vez un poquito más, ¿qué te puedo decir? Más oscuro, entre comillas, porque trae todavía el brillo de Acqua di Gio. Entonces, puedo entender que traiga tal vez un tema Invictus, pero sin duda alguna, sigue siendo un muy buen Acqua di Gio. De aquí nos vamos con una fragancia que cuando la probé, yo recuerdo que la probé en tienda departamental, tenía ciertas dudas, sobre todo porque se hablaba de que es un perfume de vainilla, entonces dije, no voy a ser bastante femenino, y no. Esta fragancia es de la Casa Nishan, la Casa Turca, y esta es Ani. Un perfume del cual seguramente ya has encontrado, ya has escuchado hablar, también yo ya te he platicado acerca de él, y es una fragancia que, wow, no te dejes llevar porque sea de vainilla, si es de vainilla, pero es una vainilla terrosa, una vainilla oscura, una vainilla maderada, con un pequeño destello cítrico en la salida, que de verdad hace un contraste bellísimo. Esa fragancia es hermosa, y a mí me encanta para encuentros un poquito más, más cercanos. Es una fragancia muy sexy, fácilmente de mi colección, una de las top 5 fragancias más sexys que tengo. Entonces, un perfume perfecto para citas, perfecto para llamar la atención, pero de manera más como, wow, hueles muy bien, hueles muy sexy. Entonces, Ani de verdad es otra onda. Y por último, pero no menos importante, una fragancia de la cual justo estoy también por subir reseña, y este es un perfume que es un dupe, acaba de salir, y este es Claude de Nuit Iconic. La de la botella horrible, la botella azul horrible, que no me gusta azul metálico, pero es una fragancia que, si es cierto, si se asemeja mucho a Bleu de Chanel, a cual, más en específico a la de Toilet, es bastante fresco, bastante llevadero, pero si es un aroma muy parecido. ¿Qué vas a encontrar con el Bleu de Chanel? Un poquito más de calidad, los cítricos mejor trabajados, pero aquí la verdad es que se siente bastante bien la fragancia. No te diría, si se huele como que es clon, como que es algo diferente, no, si le da un muy buen acercamiento a lo que encuentras en Bleu de Chanel. Entonces, una excelente alternativa económica, te puedo decir, a Bleu de Chanel. Entonces, estas serían mis 10 opciones, 10 fragancias que te podría decir, a mí me enamoraron a primer olfato. Seguramente por aquí, tú pruebes alguna y me digas, Mike, esta la verdad es que no me latió, no me encantó. Para eso es justamente lo que yo te invito, prueba fragancias, prueba antes de comprar, no compres las ciegas, o si ya ves como que, ok, esta fragancia puede que me guste, arriesgate, vale mucho la pena. Muchas gracias por estar presente en este video, me gustaría saber, cuál quitarías, cuál agregarías, cuáles son las fragancias que a ti te enamoraron a primer olfato, y todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios. Muchas gracias por estar presente en este video, te mando un abrazo, y claro que sí nos vemos en el próximo video.